con el tema de tuberculosis, nuevos tratamientos. El doctor Carlos Lucero es un médico especialista en neumología de la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster de Gerencia en Salud para el Desarrollo Local de la Universidad Técnica, y jefe de servicio hospitalario, Eugenio Espejo. Le damos paso al doctor para su presentación. Bueno, era, era, era previsto que algún momento se iba a topar la última pandemia o la primera pandemia con la primera o con la más antigua del mundo. La la pandemia más antigua del mundo que es la tuberculosis se topó más o menos en los primeros tres meses, seis meses de COVID-19 con la última pandemia o la más nueva que es la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19. En ese sentido, todos los programas de tuberculosis se cayeron y se 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 dirigió todo lo que sería el arsenal diagnóstico y terapéutico para para poder cubrir o poder eh tratar la pandemia, la pandemia de SARS-CoV-2. Sin embargo, nosotros sabemos que todos los programas de tuberculosis a nivel mundial también siguieron trabajando. Es así que eh la Organización Mundial de Salud, la Panamericana de Salud, la americana y la europea eh continuaron trabajando con respecto a tuberculosis, porque si bien es cierto, el vacinamiento era eh es lo mejor que puede haber en pandemias virales como por ejemplo el SARS-CoV-2 o el H H H 1 L 1, el confinamiento es lo peor que puede existir en pandemias como la tuberculosis. El tema que nos que nos ataca hoy día es eh nuevos tratamientos de tuberculosis, vamos a tratar de abarcar todo esto, realmente es un tema grande, vemos que las guías de tuberculosis van desde mil novecientos veintiséis hasta el veinte veintitrés que nos dieron las últimas llaves o emitieron las últimas llaves con respecto al tratamiento y diagnóstico como ustedes verán más tarde en otra presentación de tuberculosis. Vamos a hacer vamos a hacer énfasis en este eh en esta guía, en este consolidado, en estas guías de la Organización Mundial de Salud del veinte veinte veintiuno y además de eso en las en las guías en las llaves para el tratamiento y diagnóstico de tuberculosis. Partamos de que el eh la tuberculosis siempre va a ser un estigma y entre este estigma va a ser la pobreza y el hacinamiento. Entonces definitivamente el hacinamiento es lo peor que puede pasar en tuberculosis tomando en cuenta que todos de todos los pacientes que se exponen el cincuenta o treinta por ciento se infectan de este treinta o cincuenta por ciento que se infectan el cinco por ciento desarrollo de tuberculosis primaria más llamada infantil y de estas el diez por ciento de desarrollo de tuberculosis posprimaria o secundaria. En este caso eh esta es la que nosotros nos llama la atención porque es la que podemos diagnosticar, es la que diagnosticamos de forma con certeza y es la que podemos tratar con certeza. Recordemos que hasta ahora no hay ningún medio diagnóstico que nos diga esta tuberculosis latente va a progresar a tuberculosis activa. No hay ningún medio diagnóstico a nivel mundial, pero sí se ha mejorado el medio diagnóstico de los de de los pacientes que pueden que sufren de esta enfermedad. Sabemos que desde mil novecientos eh mil ocho mil ochocientos ochenta y dos después de que Robert Huck publica en el diario de Berlín los postulados de tuberculosis, los postulados de Huck, sabemos que desde ese desde ese desde ese día eh y empezando como que si el número de víctimas cobra una enfermedad fuera la medida, la media de su significancia, traspolando al momento el el H1N1, el H3N2 y mismos SARS-CoV-2 estuvieran por debajo de lo que ha eliminado, ha matado o han sufrido por tuberculosis. Recordemos que la que el COVID diecinueve solamente lo lo ha superado tuberculosis en el veinte veintiuno. Actualmente eh no lo ha superado tuberculosis y lamentablemente tuberculosis está teniendo repunte. En mil novecientos noventa y cuatro la Organización Mundial de la Salud determina que existe más tuberculosis en el mundo que los que han existido en los últimos años. Entonces se trata de una enfermedad curable que nosotros conocemos más allá de cinco de cincuenta años, una enfermedad que sabemos sus principios más allá de cuarenta y un años, es la es la tuberculosis la enfermedad infecciosa más importante que ha atacado a la especie humana, sin embargo, sin embargo, no podemos todavía erradicarla y en muchos países no se puede ni siquiera controlar. Vemos una foto como esta que es del doctor Sermán Wiesma y su y su ayudante al Albert Schaaf, que fortuitamente descubre Albert Schaaf en su tesis doctoral, la estreptomicina en 1942-1943, y comienza el estudio de los del tratamiento farmacológico de tuberculosis. Pero ¿qué nos han dado? ¿Qué nos ha dado como intervenciones importantes para el control de la TV a nivel mundial? ¿O qué se ha demostrado como impacto para el control de esta tuberculosis? Mejorar las condiciones económicas o socioeconómicas de los pacientes que mejoren su alimentación, que mejoren su estilo de vida. Quimioterapias con elevadas tasas de curación, que se vean buenos fármacos, buenos esquemas farmacológicos, más que fármacos, porque recordemos que tuberculosis no se elimina con un solo fármaco, buenos esquemas farmacológicos que den más allá del 95% de curación. Pero, ¿qué es lo que no ha demostrado tener impacto? La quimio profilaxis por muchas cosas, porque se hacía quimio profilaxis con isoniazida y la isoniazida, es un profármaco que tenía que activarse tomando contacto con los genes de tuberculosis, que son más o menos 15, entre estos los importantes, el gen K o cat gen y el INHA o el INHC. Y si no tomaban contacto con esto o era resistente, pues la quimio profilaxis no nos servía de nada. Y por último, la vacuna de la BCG. La vacuna de BCG que sirve para proteger el 50% de ese 1% que va a desarrollar tuberculosis meningia. Imagínense que tenemos que vacunar 100 niños para poder proteger a uno, pero si nos toca hacer eso, pues lo vamos a hacer, porque las secuelas de tuberculosis son realmente catastróficas cuando se presentan. Entremos en materia y cuáles son los descubrimientos del tratamiento clínico contra tuberculosis. Recordemos que el tratamiento de tuberculosis no empezó con la clínica, el tratamiento de tuberculosis empezó con la cirugía y hay muchos datos que nos demostraron que en algunos países el promedio de cirugía será elevadísimo y el promedio de mortalidad también. Entonces se dejó de tomarlo como un tratamiento de primera línea cuando aparece el tratamiento farmacológico. Y recordemos un poco del tratamiento farmacológico. Ya habíamos hablado 1943, 1942, 43 hasta 44, donde aparece la streptomicina y se comienza el tratamiento con el primer esquema, primer esquema de Londres con, en donde se utiliza streptomicina y este es el tratamiento o el esquema que nos ayuda a determinar que tuberculosis no se puede eliminar con un solo fármaco. Después tenemos el aparecimiento del PAS o al mismo tiempo el aparecimiento de la streptomicina y el PAS y se forma otro esquema con streptomicina PAS e isoniazida que aparece entre los años 50 y 60, 52, 53, entre los años 50 y 60 y baja y con esto se forma un esquema en el cual se puede bajar de dos años, o sea, de más de dos años a 24 veces a dos años el tratamiento. Luego aparecen nuevos fármacos, la piracinamida, la ciclocerina, la canamicina, la etionamida, el etambutol y se forma un nuevo esquema en 1960 que en el cual reemplaza el PAS que era muy gastrotóxico, muy, muy hepatotóxico y se lo conforma de streptomicina, isoniazida y etionamida, bueno, miambutol en ese entonces, perdón, no es etionamida sino etambutol, miambutol en ese entonces y se baja o se logra bajar de 24 meses a 18 meses al tratamiento y es por los años 70, 71, 72 en donde se adiciona la rifampicina al esquema y quedamos con un esquema de streptomicina, isoniazida, rifampicina y etambutol y se baja de 24, de 24, 18 meses y de 18 meses a 12 meses y cuando aparece en 1981 y 82 el mejor esquema en donde se quita la streptomicina y se coloca la piracinamida formando el mejor esquema parasensible que tenemos en la actualidad, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, el mejor esquema que luego se cae, meses o años después se cae con el aparecimiento de una nueva pandemia en 1982 que es la pandemia de VIH-Sida, se cae porque en VIH-Sida el diagnóstico se cae y con el diagnóstico también los tratamientos y ahora recordemos que tuberculosis es una de las patologías que determina el diagnóstico de VIH, miren cuánto tiempo tuvo que pasar desde 1980, 81 hasta el año 2010, 2012 en donde se forma un nuevo esquema que es el esquema de Bangladesh y en el esquema de Bangladesh ingresan las mismas drogas ya conocidas pero en altas dosis, aumentando una droga nueva o aumentando una droga con características nuevas, pero es el mismo esquema con dosis establecidas para resistencia y no es sino hasta el 2014 en donde se ven nuevos estudios y se aplican estos nuevos fármacos para para luchar en contra de tuberculosis como es la vedaclina, el de la maní y el petomaní. Vedaclina que es una dajeriquinolina, una droga nueva y el de la maní y petomaní que son derivados de los imidazólicos del metronidazol, pero como drogas nuevas, como drogas mejoradas, entonces nos dan la pauta de establecer nuevos esquemas farmacológicos en los cuales vamos a hablar a continuación. Como les había comentado, los mejores esquemas son y las mejores drogas son conocidas hasta antes del 70 y los mejores esquemas hasta antes del 81. Haciendo un estudio de la quimioterapia o un recuento de la quimioterapia, historia de la quimioterapia, vemos que en 1944-47 aparece la estroptomicina y casi en los mismos años el PAS, la tia cetasona, la isoniazida, la piracinamida, la infampicina, etambutol y por último en 2014 de la manil, vedaclina y el pretomanil, que son los fármacos que actualmente se están utilizando como en los esquemas o en los brazos de estudio de la Organización Mundial de Salud para fortalecer y formar un esquema que nos ayude a luchar contra MDR, pre-XDR, XDR y más que XDR. Si recordamos un poquito las dianas genéticas, debemos también tomar en cuenta que en las dietas y en las dianas genéticas que tuberculosis se elimina atacando varias dianas genéticas, por ejemplo el DNA, entonces podemos utilizar las quinolonas, podemos atacar las dianas genéticas a nivel de la membrana, en donde tenemos los nitromidazoles o también los carbapenémicos o los imidazoles, las imidazoles piridonas, también pueden ser fármacos muy expectivos y muy precisos para poder eliminar tuberculosis. Sin embargo hay varios genes que siempre nos llama la atención, el gen de la rifampicina, por ejemplo, que da resistencia a la rifampicina, el RPOV, el gen que da resistencia a la isonecida, el CAFGEN, el INHA, que da también resistencia a la isonecida, si bien es cierto, este CAFGEN es el de mayor frecuencia, pero este CAFGEN nos da resistencia alta a isonecida, el INHA nos da resistencia baja a isonecida, pero sin embargo, cuando tenemos resistencia a INHA, perdemos otro fármaco que es la etionamida, el gen del EMV del tambutol, la girasa, y el que yo llamo el gen redescubierto que es el PNSA, que es el gen de la piracinamida, y por cierto, el gen de la piracinamida solo lo encontramos en dos micobacterios de los de los 115 micobacterios conocidos, que es tuberculosis y micobacterium bovis. Partiendo de esto, ¿cuáles son las bases de tratamiento? ¿Cómo vamos a nosotros a formular un esquema de tratamiento para tuberculosis? Miren, asociación de fármacos, esto no es discutible, tratamientos prolongados, pero ¿qué tiempo? Y por último, aunque algunos autores ya lo han sacado, yo sigo poniendo monodosis, y la monodosis es no monotratamiento, el monotratamiento encubierto o el monotratamiento real por un solo fármaco no nos ayuda con tuberculosis. Monodosis es dar todo el tratamiento, es decir, tres o cuatro drogas al mismo tiempo. Entonces, ¿la asociación de fármacos para qué nos sirve a nosotros? Para evitar la selección de mutantes resistentes naturales, porque tomar contacto con el antibiótico no causa mutación. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos fármacos tenemos que dar? Tratamientos prolongados que nos permiten actuar sobre todas las poblaciones vacilares y evitar las recaídas, es decir, las reinfecciones endógenas. Y por último, monodosis que nos ayuda a conseguir picoséricos, efectos post-antibiótico altísimo y que facilita la supervisión. Y necesitamos la facilitación de la supervisión, ya que en muchos países se cae el DOCS. ¿Cuáles son las características que se tiene para luchar contra tuberculosis? ¿O cuáles son las características que tuberculosis tiene para luchar contra nosotros? Los fármacos y qué características tendrían los fármacos. En este caso, la característica principal de los fármacos debería ser que sean bactericidas y que tengan muy buena actividad esterilizante. ¿Y que sean bactericidas para qué? Que es la capacidad de el fármaco eliminar la mayor cantidad de vacilos existentes en todas las poblaciones vacilares. Esta fase de vacilos que nos ayudan o que nos perjudican o esos vacilos que dan la clínica, que nos dan las sobreinfecciones y la reinfección y aquellos vacilos que pueden causar eventualmente la muerte del paciente. ¿Y para qué la actividad esterilizante? Para evitar, en definitiva y en resumen, las recaídas. Y estos nos ayudan a cortar el tratamiento en tiempo de tratamiento. Entonces, un esquema debe estar, debe estar formado de fármacos que sean bactericidas precoces y que tengan muy buena actividad esterilizante. Porque si solamente ponemos fármacos bactericidas, no hacemos ninguna actividad esterilizante, se reactiva tuberculosis en reactivación endógena. Pero si solamente podemos, fármacos con actividad esterilizante, no bajamos rápidamente la clínica y prolongamos y podemos determinar que esas colonias bacterianas puedan seleccionar mutantes resistentes. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de los fármacos? Por lo menos, tres o cuatro fármacos nuevos, para mí tres, en el mejor de los escenarios hasta dos, pero tres o cuatro fármacos nuevos. De estos, uno o dos que tenga muy buena actividad bactericida, uno o dos que tenga buena actividad esterilizante. ¿Y qué tal estos tres fármacos con buena actividad bactericida y buena actividad esterilizante? Miren, el tiempo suficiente se disminuiría, de tal forma que eso es lo que está buscando actualmente los estudios que se están planteando, bajar una tuberculosis MDR de doce meses a seis meses, o dieciocho meses a nueve meses, o bajar una tuberculosis, un tratamiento de tuberculosis sensible, que actualmente son seis meses y un poco más, a cuatro meses. Eso es lo que se está buscando con los nuevos drogas, es decir, con la nueva asociación de drogas, en definitiva. Esta es una lámina que lo presenta Caminero en su, en archivos o monografía de tratamiento de la tuberculosis de la europea de la ERS, en el B, de comienza desde el veinte, desde mil novecientos doce, hasta el veinte, actualmente el veinte, veintitrés. Sin embargo, este es un, este es un cuadro que ya lo publicó Mitchinson, y Caminero lo mejora. Mitchinson lo publicó con actividad bactericida y esterilizante, pero miren lo, lo, lo interesante de este, de este nuevo cuadro, en donde tenemos prevención de resistencias, y miren quién está la cabeza. Actividad bactericida, quién está la cabeza, actividad esterilizante, quién está la cabeza, y baja toxicidad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el mejor esquema que tenemos para sensibilidad actualmente, que es isorifampicina, piracinamida y etambutol, está conformado de dos drogas y dos prodrogas, y la mejor droga hasta ahora demostrada para tratar tuberculosis sensible, es la rifampicina. De tal forma que si se pierde la rifampicina, ya estaríamos hablando de un paciente resistente, con resistencia aéreo, según Gen Sper, o MDR, si tomamos en cuenta que la isoniazida fue el primer fármaco en caer. Y luego en el mismo, en el mismo cuadro de actividad bactericida, tenemos la inesolida quirina de la manícara benébida y inyectables. ¿Por qué se encuentran en este cuadro y no un poco más arriba? Porque aquí está la actividad moderada y la toxicidad moderada. Sin embargo, con los nuevos estudios, en cualquier momento, esta clasificación puede cambiar y colocarse acá arriba, dándonos origen a nuevas drogas que nos pueden ayudar a formar un buen esquema para tratamiento de tuberculosis. Tradicionalmente, los drogas de tuberculosis se han dividido en primera y segunda línea. Sin embargo, desde 1919, se los está clasificando basado en su eficacia y en su experiencia al uso. Mientras más se utilice esta droga y más evidencia tenga, se está clasificando de esa manera. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es recordar este cuadro. Este cuadro que está constituido de tres grupos, grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A de tres drogas, el grupo B de tres drogas y el grupo C, todas las drogas que tengan evidencia. Y entre el grupo, las primeras drogas del grupo A, entonces tenemos primero las quinolonas y eso nos preocupa muchísimo en nuestro medio porque, como ustedes saben, quinolonas tipo ciprofloxacina o floxacina o el grupo florado de la floxacina que es la levofloxacina, con todo respeto aquí se ha dado como tostado. Entonces, no es raro encontrar resistencia de tuberculosis no a rifampicina, no a isoniazida, pero sí a rifampicina especial, o a perdón, a levofloxacina, especialmente esas tuberculosis que son tratadas como infecciones de vías urinarias. ¿Qué dice la normativa? La normativa de la Organización Mundial de la Salud dice para formar un esquema, los tres fármacos, levomoxi, una de las dos, vedaclini y linezolid. Los tres fármacos tienen que entrar al esquema. Miren, este esquema es buenísimo porque nunca ha sido tratado. Sin embargo, en nuestro medio estamos utilizando clofasimida porque todo lo que se haga con este cuadro tiene que entrar a un protocolo de estudio. Todo, absolutamente todo, entra a un protocolo de estudio. Bueno, si no tengo un fármaco del grupo A, pues dos fármacos del grupo A y dos fármacos del grupo B. Y si no tengo dos fármacos del grupo A, el fármaco que queda del grupo A más los tres fármacos del grupo B. Y si por desgracia no tengo el fármaco del grupo A, pues me voy a los fármacos del grupo B y le completo con fármacos del grupo C. Y de los fármacos del grupo C, si ustedes vean que está el de la manida, aquí mismo está pretomanid, esto, estoy casi seguro que en la nueva revisión de fármacos subirá, si no es en el grupo B, por lo menos tendrá que subir al grupo A, por la evidencia que está mostrando el pretomanid y el de la manida. Y por supuesto, la piracinamida, que es el fármaco para mí, redescubierto, que nos puede ayudar prolongando el tiempo, más no la dosis, para eliminar esas colonias bacterianas intracelulares o dentro de la lesión, o dentro del granuloma. Cuando hablamos de tratamientos, entonces siempre nos salta aquellos que son sensibles o que no se ha detectado resistencia adicionecida, aunque la sensibilidad a la resistencia adicionecida o poliresistencia adicionecida, porque sabemos que primero cayó el estrepto y luego cae la adicionecida. Luego tenemos por lo menos resistencia a adicionecida y a rifampicina, que son los MDR. Y cuando a la resistencia a los MDR le sumamos la resistencia a la quinolona, pues tenemos pre-XDR. Y cuando a esta resistencia, a este pre-XDR le sumamos la resistencia a uno más, además de la quinolona, a uno más del grupo A, ya tenemos XDR. Más allá que XDR, no sería conveniente pronunciarlo, porque inclusive el tratamiento va a ser exactamente el mismo. Empecemos con lo mismo, con el primero, resistencia no detectada adicionecida o monoresistencia adicionecida. ¿Qué es lo importante de tener este grupo y tener presente? Es importante que debemos estandarizar y simplificar el manejo, porque mientras nosotros más estandarizamos el tuberculosis, mientras más metamos muchos pacientes a un esquema estandarizado, vamos ganando, porque si comenzamos a individualizar, vamos perdiendo fármacos por individualizar o por mucho individualizar tratamientos. Por eso la tuberculosis se trata con esquemas antibióticos. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones vacilares las que hemos hablado hasta ahora? La primera población vacilar que depende de la tasa de replicación, del pH, de la susceptibilidad a fármacos, está en la caverna. Y en la caverna está calientito, con mucho oxígeno, con una buena tasa de replicación, muchísimos vacíos en donde tiene la característica de tener mutantes resistentes naturales, y estos mutantes resistentes naturales, por ser gran cantidad, da clínica. Toda la tuberculosis sensibles y resistentes dan clínica, son los culpables de la transmisión de tuberculosis, no romper la cadena epidemiológica, y además de eso, son culpables de posiblemente el fallecimiento del paciente. ¿Cuál es la segunda población vacilar? Está dentro del macrófago, en donde tuberculosis altera el fagolisosoma, disminuye el pH, divide, evita la formación de superóxidos, y divide los superóxidos que están formados, que es el agua oxigenada, en oxígeno y en agua. El agua se elimina, el fagolisosoma y el oxígeno lo sigue utilizando dentro del macrófago. Esta población es baja, si bien es cierto, la población es la más alta, donde pueden haber mutantes resistencias, estos de aquí dependen de los mutantes resistentes de la infección. Estos mutantes resistentes de la infección, entonces dependerá, o el paciente dependerá de estos mutantes para en sus macrófagos tener resistentes o sensibles, que por lo general, por mayor frecuencia, son los sensibles. Y la tercera, la tercera población vacilar es dentro del granuloma, y dentro del granuloma, es decir, la tuberculosis latente, como ustedes van a escuchar en el diagnóstico, tienen dos teorías. La tuberculosis latente, que el granuloma se calcifica y queda ahí, no infecta, no reinfecta, y aquella teoría que a mí me encanta, que es esta, que es la teoría dinámica de la tuberculosis latente. Se forma el fagolisosoma, el macrófago se liquefactúa, hay vacíos dentro de la liquefacción, se forma con un halo de células epiteloides, se forma con un halo de células linfoplasmositarias por fuera. Por fuera de estas, el halo de las células a cuerpo extraño de lanjas, pero sin embargo, un vacilo de vez en cuando sale y el sistema inmune se los lleva, o sea, lo elimina. Sale otro vacilo y el sistema inmune lo elimina. Entonces, así nos podemos explicar cuando alguien tiene una alteración del sistema inmune, o cuando adquiere alguna enfermedad catastrófica, o alguna enfermedad que deprita el sistema inmune, salen varios vacilos. Como no tiene quien los elimine, se sigue reproduciendo, se sigue reproduciendo, se liquefactúa y se necrosa, formando las llamadas cavernas tuberculosas. Entonces, ¿qué fármaco actúa para eliminar gran cantidad de vacilos y que se puede activar rápidamente? Que no es una droga, si no es una podroga, sería la isonicidad. ¿Qué fármaco actuaría dentro del fagolisosoma que entra, se activa y hace explotar a micobacterio en TV? Otra prodroga, y esta prodroga es la piracinamida, y el mejor fármaco actúa en las tres, en las tres poblaciones vacilares, pero nos ayuda muchísimo en la población vacilar, en donde casi nadie entra, que es la población vacilar de la lesión. Entonces, en esa población vacilar actúa la rifampicina. Entonces, tenemos el mejor esquema con tres drogas en el mejor de los escenarios, pero en nuestro escenario, el escenario ecuatoriano, sudamericano, en donde no sabíamos, porque ahora sí ya podemos saber, por los nuevos métodos diagnósticos, no sabíamos cuál era la resistencia a isoniazida. Entonces, teníamos Gin Spear con resistencia o sensibilidad a rifampicina, pero no sabíamos nada de la isoniazida. Cultivos que no sabíamos nada de la isoniazida, y por eso es la cuarta droga, para respaldar a la mejor droga, que es la rifampicina, ¿sí? Y ayudarse con la piracinamida en el caso de que haya caído la isoniazida. En ese caso, lo que mejor se puede hacer es alargar el tiempo con las mismas drogas. Si no podemos dar isoniazida, podemos dar todas estas drogas, miren, rifampicina, levo, homoxi, podemos dar micacina, estetomicina, linsolid, veraquilina, delamanid, etoproteinamida. ¿Qué pasa si no podemos dar piracinamida? Si no podemos dar piracinamida y no es resistente, pues tiempo, mucho más tiempo, ya no dos meses, mucho más tiempo para poder esterilizar esas lesiones, esos vacíos que se encuentran dentro de las poblaciones celulares. Pero actualmente, por los esquemas establecidos, como os había comentado, sabemos que hay otra droga que puede actuar de la misma manera, que es la clopasimida. O aumentamos el tiempo o le ponemos clopasimida. Y por último, en estas, en esta replicación intermitente, en esta reproducción, con menos oxígeno, con un pH menos, con menos características que a la hora que pueda dividirse en micobacteria y en tuberculosis, ¿quién sería mejor que pueda actuar si no tenemos o perdemos rifampicina? Entonces tendríamos las mismas que acá, isoniazida, dosisaltas, dosisaltas de moxifloxacina, levulinesolid, clopasimida, que no sabemos por qué la tenemos acá, acá sí tenemos muy buena evidencia, veraquilina y delamanid. ¿Y por qué no el pretomanid? Entonces, esas drogas pueden actuar si nos faltaría rifampicina. Estamos hablando ya de un esquema de resistencia. Pero bueno, ¿qué pasa con aquellos que son sensibles a rifampicina? Nosotros sabemos que aquellos que son sensibles a rifampicina, tenemos el mejor de los esquemas hasta ahora definido, que es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. En ese, en este sentido, nosotros podemos decir, el mejor de los escenarios está sin etambutol. Sí, pero el Ecuador no es el mejor de los escenarios. Si fuera el mejor de los escenarios, tendríamos con tres drogas, dos meses y luego cuatro, dos drogas, cuatro meses, tendríamos. Pero como no sabemos todavía la isoniazida y mismo tener resistencia a isoniazida o sensibilidad a isoniazida, no te asegura la sensibilidad. Si tienes sensibilidad, si tienes resistencia, pues ya tienes resistencia, pero la sensibilidad no te asegura, porque hay muchos otros genes que pueden darte resistencias intermedias. Entonces, ¿qué pasa con este esquema? Que hasta ahora lo conocemos. La posibilidad de éxito es mayor al 95%, la reacción adversa es menor al 5%, no requiere manejo especializado, tiene un precio bajo 10 dólares y se da en casos nuevos de tratamiento, tratamiento primario. Se lo conoce ya 40 años y esa es la, se podría decir, la desventaja, porque hace 40 años no había resistencia ni a ISO ni a Rifam. Entonces, ahora es la desventaja porque actualmente nos estamos enfrentando a una resistencia con ISO o una resistencia con rifampicina y en el peor de los casos con rifampicina o con los dos. Este es el mejor de los escenarios, como habíamos comentado, la preocupación, una de las preocupaciones son los 40 años que tiene, otra de las preocupaciones es la resistencia de isoniazida a nivel mundial, que fluctúa entre el 5 y el 10% según las regiones, ¿ya? Y otra de las preocupaciones es el BK positivo al segundo mes. El BK positivo al segundo mes está entre 10 y 20%, pero doctor, el BK positivo no nos dice si está muerto o está vivo el vacío. Sí, pero ¿por qué tiempo? ¿Por qué tiempo un BK positivo sigue siendo el vacío muerto? Porque recordemos, cuando isoniazida está actuando, la membrana se destruye y podemos decir, sí, está muerto, pero tampoco sabemos si está actuando rifampicina. Pero cuando solo está actuando rifampicina, destruye todo el interior y deja la membrana libre. Entonces, se sigue teniendo igual. Entonces, podríamos decir, sí, es un vacío muerto, pero ¿qué tiempo? ¿Una semana? ¿Dos semanas después del segundo mes? Podría ser. No cambia la fase intensiva de tratamiento hasta no conocer el BK negativo, pero eso es una práctica que se está implementando, que se viene implementando ya mucho tiempo, pero al parecer que muy pocos le están tomando como parte de un tratamiento que evitará resistencias o recaídas. De tal forma que si le pasan a segunda fase, ya tenemos resistencia a la rifampicina solamente por selección de mutantes resistentes a rifampicina. Seguimos con la tuberculosis sensible. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ya el dato de sensibilidad exonecida y de sensibilidad a rifampicina? El mejor escenario que les había dicho, pero el mejor escenario no está en nuestro medio. El mejor escenario no está en nuestro medio porque todavía nos falta un poquito más implementar los métodos diagnósticos. Si bien es cierto, como les van a comentar, ahora tenemos casi todo o podríamos decir que tenemos todo. Hay temporadas en el año que no es por país, sino por un mundo que se que se que se depretan los cartuchos. Entonces, no se puede no se puede asegurar o mantener este diagnóstico establecido. Tenemos que regresar un poquito más atrás. ¿Qué pasa con el tratamiento, entonces, de sensibilidad? Tenemos varios varios artículos, por ejemplo, esto de la del del tratamiento como oxifloxacina y rifampentina o comunicación rápida como esta del 2021 que nos dice el tratamiento de tuberculosis sensible con varias drogas. Miren los mejores esquemas o los esquemas que han sido comparados con el mejor tratamiento que tenemos, que es que ha sido el tratamiento control. Hemos tenido isoniazida, rifapentina, piracinamide, tamutol, dos meses y dos meses de isorifapentina. Por supuesto que iba a pasar esto o dos meses de isoniazida, rifapentina, piracinamide y moxifloxacina. Y dos meses si tú le quitas la piracinamide y le dejas isorifapentina y moxifloxacina. Estos dos esquemas no son inferiores al mejor esquema establecido para sensibilidad, pero le pueden estar superando con respecto al tiempo. Y si vamos a la comunicación de tuberculosis o a las llaves de comunicación de tuberculosis, miren lo que se propone. 4H, isoniazida, rifapentina, piracinamide y moxifloxacina. De seis meses o casi siete meses que se da actualmente, se bajaría a cuatro meses de tratamiento. 16 semanas, es decir, con drogas que muchas de las veces no son más tóxicas, pero tampoco menos tóxicas de las drogas primarias que es en este caso el control. Entonces, si hablamos de esto, vemos drogas mucho más esterilizantes en el esquema, por ejemplo, la moxifloxacina esterilizante y bactericida precoz y la rifapentina esterilizante y bactericida precoz. Pero este esquema, ¿cuál es la limitante? Que nosotros debemos saber la resistencia a isoniazida, porque si tenemos isoniazida presente, podemos actuar con este esquema. Pero si dudamos que la isoniazida, que sea sensible a isoniazida, pues no podemos actuar con este esquema. Entonces, miren, miren que ya tenemos una primera limitación con respecto a este esquema. Y el segundo, que tenemos que asegurar la dotación de rifapentina y moxifloxacina. Bueno, moxifloxacina no hay problema, porque se vende en todos lados, pero rifapentina no. Tenemos que asegurar que se dé moxifloxacina y rifapentina en el esquema. ¿Qué pasa con la mono o poliresistencia isoniazida? Es decir, resistencia isoniazida y o resistencia isoniazida con esteptomicina. El esquema que se está proponiendo es el rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacina. Pero este esquema solo es válido, solo es válido por seis meses, si es que se lo inicia al inicio de la resistencia, valga la redundancia, porque recordemos que nosotros estamos esperando el BK negativo al segundo mes. Estamos iniciando el tratamiento, un BK al primer mes y un BK al segundo mes, y al segundo mes por lo general son negativos. Pero ¿qué pasa si nos viene un BK positivo al segundo mes? No debemos cambiar por nada del mundo el tratamiento inicial, ni tampoco aumentar una droga, sea esteptomicina o levofloxacina, porque lo peor que se puede hacer es aumentar una droga nueva o un esquema ya topado. Entonces, si nosotros iniciamos el tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etamutol, y tenemos BK positivo al segundo mes, la sugerencia es no cambiar de esquema, dar las cuatro drogas hasta tener un BK negativo o hasta demostrar resistencias. Entonces, este esquema tiene una limitante. Tenemos que tener la resistencia inicial de isoniazida, valga la redundancia. Y como les decía, nunca aumentar un fármaco inyectable ni piracinamida. Tenemos desde 1916 al 19 y el 20, 23 actualmente, en donde se mantiene la sugerencia, donde se mantiene la recomendación de este esquema, pero la recomendación de este esquema es en base a lo que les acabo de decir. Es decir, si inicio este esquema de rifampicina, etamutol, piracinamida y levofloxacina, que es un buen esquema por seis meses, solo si sé la resistencia inicial antes de iniciar el tratamiento. Si la he iniciado con isoniazida, rifampicina, etamutol y piracinamida, y tengo la resistencia al segundo mes, pues no le cambio de las cuatro drogas a la segunda fase, mantengo las cuatro drogas hasta tener la resistencia ahí sobre rifampicina, o hasta que se me demuestre que sigue siendo sensible o que el cultivo no cultiva nada, y ahí sí puedo decir que son vacilos muertos. Muy bien. Entonces, este de seis meses podría estar mejorado o reemplazando a las cuatro drogas que ya conocemos, pero cuando tenemos la resistencia. Sin embargo, tenemos un plus. En nuestro país no tenemos las tres drogas unidas. Rifa, etamutol y piracinamida no tenemos. Tenemos la isoniazida. ¿Por qué digo que es un plus? ¿Y por qué? ¿Y por qué en este sentido yo tengo más confianza? Porque si bien es cierto, me viene resistencia baja o resistencia moderada. La resistencia moderada y baja es a INHA y NHC, pero no es a GenK. Entonces, la misma dosis de isoniazida sigue eliminando bacterias vivas, sensibles a isoniazida. Y si le aumento la levofloxacina, pues mi esquema sigue siendo mucho más fuerte y podría darle los seis meses. Muy bien. ¿Qué pasa con, bueno, con la misma resistencia habíamos hablado de este esquema? Analicemos el esquema. Posibilidad de éxito 95, igual que el primer esquema. Reacciones adversas, menos del 10%. El primer esquema con isoniazida tiene menos del 5%. Precio bajo, sí, sigue siendo bajo. De 10 a 50. Requiere manejo especial, algo especializado. Porque recordemos que en la última clasificación de fármacos, levofloxacina fue catalogizado como un cutelargo, un cutero, un cutero mayor. No un cutero menor como era catalizado antes, sino un cutero mayor. Es decir, levofloxacina y moxifloxacina de las quinolonas son cuteros mayores. Pueden prolongar el cuté y determinar que se suspende el fármaco. En conclusiones, para concluir, si tengo al inicio del tratamiento sensibilidad, o sea, todavía no sé las resistencias, doy el HRZE y si es que al segundo mes me determina que el BK es positivo, no cambio a la segunda fase y mantengo el HRZE por seis meses. Pero si han sido lesiones litérgidas muy grandes, muy extensas, medio pulmón, más de la mitad de los dos pulmones, entonces mantengo nueve meses con el afán de esterilizar lesiones. Pero si conozco la resistencia al inicio del esquema, pues le aumento levofloxacina y puede ser la rifampicina de tamutolevo y piracinamida suficientes para dar tratamiento por seis meses y seguir ganando la batalla. Recuerden que ahorita esto es ganar-ganar. Tenemos fármacos muy buenos y esquemas muy buenos para ganar-ganar. Entonces, vamos con la segunda, que sería monopole resistencia. Habíamos hablado de la TBRR, XDR y pre-XDR. ¿Por qué le voy a sumar todas estas resistencias de una? Porque teóricamente tenemos varios artículos que nos dan tratamiento para una, para otra, pero ahora es la situación de estandarizar y simplificar el manejo. Entonces, todos pueden entrar a un solo esquema diagnóstico. Miren, tenemos varias comunicaciones, como esta, por ejemplo, la comunicación rápida de las guías de resistencia, en donde a la TBXDR le podemos dar un régimen de seis a nueve meses de vedaclina, pretomanid, linezolid, que es muy buen esquema. Este tratamiento, este artículo, esta evidencia del tratamiento de tuberculosis resistencia con altas, con tres drogas, vedaclina, pretomanid, linezolid, que son las mismas de acá. Y este de acá que solamente está bajando la dosis del linezolid, que se daba mil doscientos, y este artículo demostró que dando seiscientos es exactamente lo mismo que dar mil doscientos, sin embargo, baja las, las posibilidades de un RAM, de un RAM grave, con una posibilidad de curación elevadísima. Entonces, miren, estos nuevos esquemas que se nos están, se nos están planteando, pero en condiciones programáticas. Es decir, que estos esquemas no se puede dar en forma individualizada, tienen que darse en forma de programa, como un programa nacional de tuberculosis, o de control de tuberculosis, para ir, para ir analizando, ir levantando, si es posible, la evidencia de cuántos pacientes fueron curados y en qué tiempo. Recordemos que esto requiere un poco más de la estrategia, es decir, comenzamos ese esquema y necesitamos electrocardiograma cultivo en el primer mes, en el segundo mes exactamente igual, en el tercer mes exactamente igual, en el cuarto mes igual, hasta llegar al sexto mes. Entonces, y esto se da, el, el alta, el alta de curación se da por cultivo. Recordemos que antes nosotros damos el alta por BK, pero como les van a, como les van a indicar en el diagnóstico, un BK necesita muchos vacilos, un Jin Esper necesita menos, y un cultiva mucho menos, necesita, pero necesita más tiempo. Por eso no es bueno para, para dar diagnóstico, para dar soluciones en el momento, sino a largo plazo. Las, las rápidas, la comunicación rápida de tuberculosis no se queda en, esta comunicación rápida no se queda aquí, sino que dice que se puede dar también el 6BPAL, un régimen de 6BPAL, en vez de un régimen de 9 o 18 meses para TV, MDR o RR. Seguimos en condiciones programáticas. Si bien es cierto, estos, estas, esta, esta comunicación salió con niños mayores, mayores de 15 años, actualmente, VEDA, 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 KILINA y DELA MANIT se puede dar en niños de cualquier edad. Y MOXI y FROXACINA ya sabemos lo mismo. Entonces, BEPAL sería VEDA KILINA, PRETO MANIT, LINESOLID y MOXI. Ahora, miren este esquema que es buenísimo. El VEDA sirve para XDR, pero ¿por qué no me puede servir para MDR? ¿Y por qué no me puede servir con MOXI para MDR y sin MOXI para XDR? Y para más de XDR, si no tengo resistencia a los dos, me puede servir el VEDA. Entonces, vamos a analizar algunos artículos como este del CEPAR, donde hay diagnóstico y tratamiento de tuberculosis con el grupo de Pepe Caminero de la Unión Lucha contra la Tuberculosis, el mismo tratamiento de droga resistencia de tuberculosis pulmonar, que son las tres dos que habíamos hablado, y la aprobación de la FDA para el, para tuberculosis pulmonar, drogo resistente con tres, con tres drogas. Y vamos a analizar. Y hagamos un resumen de todo, hagamos un resumen de todo para, para ir analizando qué, qué es lo que más nos estaría faltando. Sensible a isonecida, resistente a rifampicina o MDR y resistencia a quinolonas. Entonces, sensible a rifampicina, habíamos dicho. El mejor esquema, dos HRZE, pero cuando tengo resistencia seis, eh, levofloxacina RZE, pero por qué no, si tengo el segundo mes, seis meses o nueve meses de HRZE también, pero por qué no cambiarnos al HRZE cuando tengo la resistencia a las dos drogas, en nuestro medio no estamos en el mejor escenario, no estamos en el mejor escenario como les había dicho, pero miren los nuevos esquemas, dos H- rifampentina, piracinamide y etambutol, y dos isonecida, rifampentina, bajamos a cuatro meses, le puede estar superando al mejor esquema, sí, por tiempo, o por qué no, dos isonecida, rifampentina, piracinamide, moxifloxacina, o cuatro meses de lo mismo, o quitando la piracinamide dos meses más, que son esquemas muy buenos y que pueden reemplazar al esquema que ya lo conocemos 40 años, lo conocemos 40 años y es buenísimo, pero también hay otros esquemas buenos, ¿qué pasa con resistencia a la rifampicina después de todo lo comentado? Este es el esquema de Bangladesh, el que les decía que se hizo con drogas ya conocidas, amicacina, moxifloxacina, piracinamida, pretomanid y zonecida, amicacina, moxifloxacina, dos elevadas, y zonecida, dos elevadas, etambutol y piracinamida, tomando en cuenta que la piracinamida, cuando se toma, tiene la resistencia, se duda de la resistencia, y luego cuatro meses, y luego cinco meses de moxifloxacina, clofasimida, etambutol y piracinamida, un esquema buenísimo, que es el esquema de Bangladesh, pero el esquema de Bangladesh demostró curar el 85%, sin embargo tiene una desventaja, tiene un inyectable, y las dosis elevadas de estos fármacos dan mayores ram, mayores eventos adversos, ¿qué pasaría si le cambiamos al inyectable por la veraclina? Este es la variante del esquema de Bangladesh con todo oral, pero miren cómo se aumenta el tiempo, cuatro meses, luego dos meses serían seis meses, y luego cinco meses, que son once meses, casi un año con las mismas drogas, inclusive con mejores drogas que el esquema de Bangladesh, que es la veraclina y la moxifloxacina, veraclina, moxifloxacina, pretomanida y clofasimida serían suficientes, y sale y salta un nuevo esquema, que es este, seis o nueve meses de veraclina, levofloxacina y line solid, este seis meses es mejor, nosotros estamos con este esquema, y además de este esquema de tres drogas, le ponemos clofasimida, porque todo es, se tiene que hacer bajo un protocolo investigativo y bajo programación, es decir, en origen programático, ¿qué pasa con resistencia a pre-XDR, que es resistencia a MDR más quinolona, y resistencia XDR, es decir, que es, además de quinolona, uno, uno, una, un fármaco más del grupo A, miren lo que podemos hacer, podemos ver seis meses el VEPAL, el famoso VEPAL, veraclina, pretomanid, line solid, pero si nosotros analizamos estos dos esquemas, sí, son lo mismo, la diferencia es que acá le pongo pretomanid, sí, y acá le pongo levofloxacina o moxifloxacina, porque line solid está lo mismo, si es que alguien cae en este esquema, no podría caer en este esquema por, por el uso de drogas, por la historia de drogas, entonces, si sumamos estos dos, tendríamos vedaclina, pretomanid, line solid y moxiolevo, cuando tengo sensibilidad a la quinolona, y cuando tengo resistencia a la quinolona, sin quinolona, y sería uno de los buenos esquemas, entonces, se está, se está proponiendo el VEPAL, vedaclina, pretomanid, line solid y moxiolevoxacina, para abarcar todas estas resistencias, entonces tendríamos un esquema de sensible, y o un esquema de resistente a isoniazida, sí, un esquema de resistente a MDR o resistencia a MDR, el mismo esquema para resistencia pre-XDR, y el mismo esquema para XDR, entonces, estaríamos abarcando todas las resistencias actualmente conocidas, ahora, que puedan presentar a posterior resistencia, lo dirá el tiempo, porque el tratamiento debe cumplirse, no solamente por drogas, sino por tiempo, si hay personas que toman tratamiento intermitente, ahí tenemos el tiempo, recordemos que hace 40 años, no teníamos resistencia a iso-ripampicina, los MDR de ese entonces, eran resistencia a iso-streptomicina, o a etambutol, pero no eran iso-ripampicina, y luego se tuvo la resistencia, la peor resistencia que es la MDR e iso-ripampicina, ¿por qué no pensar en que luego se puede tener una resistencia a estos fármacos y siguen teniendo tratamientos intermitentes? Entonces, la idea es mantener un tratamiento hasta el final. Vemos que hay otros fármacos, otras posibilidades de fármacos, pero ya, cuando tenemos mucho adelantado, es decir, mucha resistencia, y tenemos que hacer fármacos con el grupo C, y ahí sí tenemos que aumentarle de 18 a 24 meses, pero eso ya es un escenario muy avanzado. Entonces, resumiendo, y para casi terminar esto, el resumen del tratamiento de tuberculosis sería asociación de fármacos, tratamiento prolongado, ¿sí? ¿Para qué relación de fármacos? Ya saben, para evitar selección de mutantes resistentes, ¿para qué tratamiento prolongado? Para evitar recaídas, ¿para qué la monodosis? Para conseguir picoséricos y el reto posfarmacológico que nos facilita la supervisión, y de estos fármacos, tres o cuatro nuevos, por con buena eficacia, dos con eficacia bactericida, dos con eficacia esterilizante, o mejor, si son tres, con eficacia bactericida y esterilizante, y las características de estos fármacos serían, la primera, prevención de resistencias, que sea un buen bactericida, un buen esterilizante, y que nos dé menos toxicidad. Revisamos nuevamente esta tabla, sabemos cuáles son los mejores fármacos que nos pueden dar eso, encabezados por la piracinamida, y con estas dos diapositivas termino, miren, ¿qué es lo que tenemos? Sospecha de TB, gin espero cultivo que les van a explicar en diagnóstico, y este gin espero cultivo me da, solamente me arroja dos, ¿es micobacterium TB o no es micobacterium TB? Si no es micobacterium TB, pues hago el tratamiento de micobacterium no TB, pero si es micobacterium TB me da la sensibilidad rifampicina y la resistencia a rifampicina. En esto damos tratamiento en la sensibilidad de rifampicina, el tratamiento ya, ya analizado, y luego ¿qué pasa al segundo mes? Si el segundo mes es positivo, mejoro este gin esper, les van a hablar del IPA, les van a hablar del gin esper ultra, les van a hablar del NAV, les van a hablar de la aciduca AN, les van a hablar de mucho eso, de los cultivos, de tuberculosis, también les van a hablar mejoro el medio del diagnóstico, y solamente tengo tres caminos, uno, es sensible a isonecida rifampicina, es mono resistente a isonecida o SMDR, y los tratamientos ya analizados, ¿ya? Si es resistente a rifampicina, no me quedo solamente con este medio, con el decir, con el medio molecular, vamos a hacer los convencionales, cultivo y resistencia por proporciones, y mejoro la resistencia para determinar si tiene resistencia o el, digamos, el diagnóstico de resistencia por LIPA o por gin esper MDR, para determinar si no tengo resistencia a quinolona, y me puede dar dos brazos, resistencia a quinolona y sensibilidad a quinolona, resistencia a quinolona, que ya sería un pre-XDR, y sensibilidad a quinolona, que sigue siendo un MDR, si sigue siendo un MDR, le trato con el esquema, y por último, si tengo resistencia a quinolona, un pre-XDR, doy tratamiento de XDR, eso es lo que teníamos, miren lo que tenemos ahora, que sería lo ideal, sospechamos, le hacemos genotime, le hacemos las, los, las, los diagnósticos moleculares, los nuevos diagnósticos moleculares, además de eso el becado de cultivo, y nos dan lo mismo, es o no es tuberculosa, si no es tuberculosa, tratamos como no tuberculosa, pero si es tuberculosa, me dicen, primero, sensible a rifampicina y a isoniazida, resistente a isoniazida y resistente a rifampicina, o resistente a isoniazida rifampicina, que es un MDR, y damos tratamiento, si es sensible a rifampicina, el mejor esquema, o los esquemas que luego, porque luego se propondrán al país para bajar el tiempo, si es resistente a isoniazida, lo que ya sabemos, 6, levofloxacina, rifampicina, piracinamida y etambutol, si es MDR o SRR, vamos a diagnósticos convencionales mejorando por un lipa, o por las opuestas moleculares o diagnósticos moleculares para resistencia o sensibilidad a quinolonas, y también tengo dos brazos, susceptible a quinolona y le doy tratamiento de esquema MDR, resistente a quinolona y le doy tratamiento del esquema PXDR, y pre-XDR o más que XDR y le doy un tratamiento individualizado, con la diferencia de que estos dos son lo mismo, y este individualizado es cuando tengo más allá que XDR o mayor resistencia al grupo A y al grupo B, hemos abarcado casi todo, pero qué es lo que les dije al inicio, el esquema, el papel de la cirugía, qué papel juega la cirugía que al inicio del tratamiento de tuberculosis era altísimo, solo se hacían cirugías para tratar tuberculosis, el plombaje, la neumonectomía en cuña, perdón, la lobectomía en cuña, la lobectomía, la recesión en cuña, la neumonectomía, el plombaje, se hacían también frendectomías, la toracoplastía y muchos otros esquemas quirúrgicos que se tenían en ese entonces. Entonces, el papel de la cirugía solo se puede aceptar o indicarse si cumplirían los siguientes características. Primero, que no existan tres fármacos, que es muy raro. Segundo, que la lesión sea localizada, que también es muy raro porque tuberculosis da lesiones, lesiones extensas, generalizadas. Que exista suficiencia respiratoria, exista suficiente reserva respiratoria, que también es muy raro porque la tuberculosis te da tuberculosis extensa y te lesiona el pulmón. Pero supongamos que si es esto, existe esto, entonces hay una elevada morbi-mortabilidad y no se consigue la estelización de lesiones, por lo cual después de una cirugía hay que dar tratamiento. Entonces debería quedar indicado para excepciones de pre-XDR o XDR que no se hayan curado. Pero mismo así, amicacina hay en cualquier lado. Mismo así, moxifloxacina hay en cualquier lado y se le puede dar como tratamiento alternativo más una o dos drogas más. Y la cirugía es el único tratamiento que dependería del médico cirujano, dependería del anestesista, del intensivista y del apoyo perioperatorio. Inclusive dependería de una terapia intensiva. Imagínense, después de esto, seguir, tener que seguir dando drogas y con mucha seguridad que no hagan efecto. Entonces hay varias metanálisis como por ejemplo este, en donde se comparan varios estudios, en este caso por ejemplo 24 estudios, en donde sí se demuestra que se logra tratamientos exitosos con la cirugía, a largo plazo. Sí, ahí favorece principalmente aquellos que tienen resistencia a medicamentos, como les había dicho, y ahí este, 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 este artículo de los, de los vecinos peruanos, en donde estudian 121 casos con las mismas características del estudio anterior, en donde tenemos alteraciones posoperatorias, no posoperatorias, en reyes X, falla respiratoria, falla del, de la cirugía, de esencia de, 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 de suturas, MPM y otras complicaciones, en mínimo porcentaje, pero son solamente 120 casos. Y nos vamos a la, a la, a la, a las, a las recomendaciones. Recomendación 2016, que también es recomendación actual, 2014 y 2016, que son recomendaciones actuales, tanto de la Organización Mundial de la Salud de fase europea, como de la Organización Mundial de la Salud americana, y vemos que la intervención quirúrgica en pacientes con TB, MDR, MDR, XDR, o pre-XDR, que tengan resistencia a rifampicinomono, resistencia, como ustedes quieran decir, puede ser lobectomía o resistencia en cuña, y puede usarse junto a un régimen de, de, MDR, TB. Si bien es cierto, como habíamos dicho, es una recomendación que mejora cuando el paciente tiene resistencia, pero que empeora cuando nos quedamos sin tratamiento. Recordemos aquí también la teoría de que la tuberculosis no es una enfermedad localizada, es una enfermedad sistémica, de tal forma que cuando nosotros ubicamos tuberculosis pulmonar, siempre testemos otro órgano. Cuando ubicamos tuberculosis meningia, testamos pulmonar y tiene positivo, testamos renal y tiene positivo, o tiene mal de podo, o tiene alguna vértebra que se ha dañado sin causa aparente. Entonces, siempre hay que testar, cuando estemos presente a una tuberculosis, que creemos que solamente está en un órgano, otros órganos que están siendo alterados por la misma tuberculosis. En ese sentido, si vemos o vamos a atacar al órgano que mayor evidencia tiene de tuberculosis, que es el pulmón, y vamos a hacer, o van a hacer una recesión, una lobectomía o recesión en cuña, también pensemos que esa tuberculosis no solamente está en el pulmón, sino también está en ganglios, que también está en otras lesiones clasificadas en otros órganos que pueden activarse. Entonces, cuando SMDR y pre-XDR, sí, pero cuando es más allá de, 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 de XDR, en donde ya no tenemos ni drogas para tratar, entonces ahí sí tenemos que replantearnos la cirugía, porque mismo con cirugía y sin tratamiento, el paciente con mucha seguridad fallece, y mismo con tratamiento y sin cirugía, de pronto le damos mayor cantidad de tiempo de vida a nuestros pacientes. He tratado de abarcar todo, realmente, tratamiento de tuberculosis es muy amplio, así como ustedes van a ver diagnóstico que también es muy amplio. En todo caso, he tratado de abarcar todo y esa es la disposición que les tenía. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.